En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a caminar en la pureza, esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Jesús iba llamando otra vez a la gente y les dijo, escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Cuando sacó toda la multitud y entró en casa, los discípulos le preguntaron por el sentido de esta parábola. Él les dijo, ¿Ni siquiera ustedes son capaces de comprender? ¿No saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo? ¿Por qué eso no va al corazón sino al vientre y después se elimina en lugares retirados? Así Jesús declara que eran puros todos los alimentos. Así Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos. Luego agregó, Lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro. Porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. ¿Qué importante aclaración nos hace Jesús? Y nos recuerda que lo que nos deja sucios, que lo que nos mancha, no es lo exterior, no es lo que viene de afuera, sino lo que sale del corazón del hombre. Y por eso, próximos a iniciar el tiempo de cuaresma, la próxima semana, quisiéramos ir disponiendo desde el interior todo nuestro ser para cultivar una pureza que nos ayude a conservar lo que ya Cristo nos decía en el sermón de la montaña. Felices los limpios de corazón. Ojalá que procuremos mantener el nuestro muy cerca del corazón de Jesús para que podamos, de ese corazón abierto, traspasado en la cruz, seguir bebiendo la virtud de la pureza. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.